¡Suscríbete al canal! 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 Yo antes era más fluida, ahora ya no, pero ¿cómo lo mezclaste? Y sobre todo, ¿cómo? Pues sí, ¿cuál qué proceso? ¿Qué has estado leyendo? ¿Cómo lo integraste? Sí, mira, bueno, el mismo trabajo que a ti te cuesta ahora aterrizar, ¿cómo podemos usar creativamente estos nuevos medios? Pues a mí también me pasó por la cabeza porque yo estaba acostumbrado a hacer todo en un escenario, es decir, de manera presencial. Pero para bien o para mal, estas nuevas plataformas virtuales, pues han llegado al gremio escénico, al gremio teatral, y yo no quise perderme esta oportunidad de probar suerte. Con esto quiero decirles que este espectáculo, Zoom Boyerista, pues es el resultado de una exploración de muchos meses, de empezar de cero, así de decir Zoom, ¿qué es Zoom? ¿Cómo funciona? Yo no conocía Zoom hasta la pandemia, y la verdad es que ha sido muy afortunado porque este espectáculo no es una adaptación de otra obra, de un espectáculo, no. Este es un espectáculo que nació desde y para la virtualidad, ¿no? Y en ese sentido, pues para mí como director, como el que ideó este concepto, pues ha sido muy rico, pero debo decir que para las actrices y los actores que están en sus casas, pues también lo es, ¿no? Porque eso que antes se repartía en varios roles, ¿no? Antes teníamos el escenógrafo, la vestuarista, el iluminador, etcétera, todo el crew que forma parte de un recinto teatral, ahora todo eso lo hacen los actores y las actrices, ¿no? O sea, ya si yo voy a mover la cámara así o asado, pues eso lo definen los actores, ¿no? A partir de qué? Pues de exploración y de adentrarnos en información y en cosas que tienen que ver con el cine, por ejemplo, ¿no? Cómo encuadrar, cómo iluminarnos, nos hemos vuelto una especie de creadores, ¿no? Que se gestionan todas sus herramientas y eso ha sido pues muy afortunado, me parece, ¿no? Ahora, hay un asunto que quiero contarles que tiene que ver con la impro, que es estas historias no están escritas, estas historias no están guionadas, estas historias suceden al momento a partir de detonadores que nos da el público. Es decir, si aquí el público estuviera, si estas fueran las tres cámaras intervenidas, yo le preguntaría al público, ¿cuáles de estas tres cámaras elige dos con las cuales te gustaría que empezara una historia? Y si dijeran, Alina y León, ustedes tendrían que empezar una historia de cero a partir de, pues, lo que tienen en sus espacios y de su creatividad y de una técnica que es la improvisación teatral. Es decir, todas las actrices y actores son improvisadoras, improvisadores profesionales de muchos años. Nuestra compañía es una compañía que lleva 20 años explorando la impro y entonces se vuelve, pues, doblemente adrenalínico y fresco y espontáneo el asunto porque el producto están haciendo ante los ojos del espectador. Y el espectador es quien nos van nutriendo de cosas. Por decir un ejemplo, en algún momento soltamos una votación de Zoom como si fuera este permiso ahora de las páginas donde uno se mete y que te dice, para continuar viendo la página tienes que aceptar las cookies. ¿Aceptas o no? Y mientras el público decide, el actor se queda congelado. Y entonces el público dice sí o no, ¿no? O ponen una votación y dicen, a ver, ¿te gustaría que el hacker que está atrás de León le llegara y le diera algo de cenar? O ¿te gustaría que lo invitara al cine? No, pues, quiero que lo invita al cine. Entonces, eso es lo que tienen que jugar los improvisadores en ese momento. Es decir, el espectador es codramaturgo de lo que está sucediendo en este espectáculo que es un bollerista, ¿no? Creo que estás muteada, Alina, no te escuchamos. Perdón, oye, tengo ya tú. Es hack lover, es hack lover, Alina. Me hackeo ya. Oye, ya tengo aquí tu trailer, ¿quieres que lo veamos, el video? Sí, sí. Vamos a verlo. Sí, por favor. A ver, que no me hackee el video, por favor. Hola, amor, sálvame del olvido, sálvame de la soledad, 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 soledad. Y que les pueda entrar a esta intimidad para que el público se vuelva bollerista y partícipe de esta creación de estas dos historias. Que además les contaba que se entremezclan en algún momento, ¿no? O sea, hay un ejercicio ahí dramatúrgico interesante que no son dos historias lineales, sino en algún momento los personajes empiezan a entrecruzar. Además, les cuento que para esta segunda temporada vamos a tener invitadas e invitados internacionales, que también son invitados de muchos años ya, de mucho vuelo. Y que, pues, la virtualidad nos lo permite, ¿no? Vamos a tener invitados de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Colombia, ¿no? Y van a estar también participando de, pues, de esta, de este hackeo. Y además tendremos algunos invitados nacionales, actores y actrices, este, con mucho renombre, que estarán, pues, entrándole a este experimento que es muy rico, ¿no? Este, el hecho de no saber qué va a pasar y de saber que tú tienes que resolver absolutamente todo. Pero también saber que tienes un equipo de personas que te están cobijando. Creo que como actrices y actores es un reto muy, muy rico y muy interesante. Pues, yo no sé si tú te das cuenta, José Luis, pero lo que tú haces se llama ingeniería social. O sea, cuando un improvisador entra en el entorno íntimo de una persona y ve qué tipo de cortinas tiene, qué tipo de paredes, qué tipo de iluminación. O sea, todo eso en otro ámbito se cobra. Por eso hay gente que vive de eso, pues, este, a lo que me refiero es que el aprender a leer, tener esa sensibilidad, pues, ha llevado a mucha gente a perder dinero. O sea, dentro de un momento, bueno, dentro de un ámbito malo, digamos, pero también dentro de un ámbito bueno. Pero ese, ese desarrollar eso, hijo, estaría interesante que más ingenieros, gente que nos está viendo en grupos de ingeniería, de software, pudiera leerlo y que pudiera acercarse también a la improvisación. Totalmente, este, te aprovecho, este, tu comentario para decirte que nosotros enseñamos la técnica también ahora en una modalidad online, andamos talleres de improvisación. Y estos talleres, pues, no son exclusivos de gente que se dedica a las artes escénicas. Al contrario, te diría que el 90, 95% de nuestras alumnas y alumnos es gente que no tiene nada que ver justo con el teatro, con la actuación. Porque la, la impro tiene una serie de premisas que se pueden aplicar a muchos ámbitos laborales, como esto que dices, ¿no? ¿Cómo, cómo me preparo? ¿Cómo estoy en un estado de alerta para algo que no sé qué es lo que va, que no sé qué va a pasar? ¿Cómo voy a reaccionar? La técnica parte de la aceptación, es decir, si tú me... O darte permisos, ¿no, José Luis? Porque uno a veces es muy rígido consigo mismo. Exacto. Y no se da permisos y la improvisación te lo puede dar, ¿no? Totalmente. O somos muy rígidos con el hecho de equivocarnos, ¿no? No nos lo perdonamos. Y la impro está plagada de errores. Solo que en la impro aprendemos a usarlos a favor, más que de bloquearnos o decir, ay, no, 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 o de disculparnos, ¿no? Esta cuestión cultural de decir, el error está mal visto. En la impro es el pan nuestro de cada día. Y lo jugamos a favor. Y, obviamente, imagínate nuestro espectáculo. Pues, todo el tiempo hay cosas, hay errores, de pronto se va el internet, puede pasar. De pronto aparece un gato, ¿no? Y no decimos, no, no, vamos a parar, perdón, discúlpenos, público. No, es, ya sucedió y cómo lo juego a favor para la escena, ¿no? Se nos mete el, se compran, se ven, y no podemos decir, no está pasando, espectadores. Es si está pasando, lo incorporo, ¿sabes? Entonces, lo malo, José Luis, es que luego uno se vuelve adicto a improvisar y, este, y quieres esa adrenalina. Entonces, yo, yo me volví adicto, me volví adicto a esa adrenalina, a la, a la incertidumbre, al no saber qué va a pasar. Obviamente, yo ya, desde mi profesión y mi especialidad, lo disfruto bastante, pero para los que no están acostumbrados, pues, es una situación muy estresante, ¿no? Claro. Oye, José Luis. Ayuda a jugarlo a favor, sí, perdón. Perdona, perdona, a mí me da mucho gusto que estés tocando ese tipo de temas y que lo hagas de esta, de esta forma, pues, con, como dice Alina, pues, con tanto reto, ¿no? Porque aparte todavía es improvisación, o sea, no solamente es un teatro de guión, pero me llama mucho la atención los, los puntos interesantes que estás tocando. Por ejemplo, el primero que ya, ya sospechábamos de, de, mucho tiempo aquí en el podcast es que somos la moneda de cambio y mucha gente lo sabe de las aplicaciones y de lo que está ocurriendo en el internet, ¿no? Entonces, tomas eso y lo, y lo usas. Y la otra es que no es algo tan cotidiano, pero que ya nos lo habían como dejado ver por ahí en algunas cosas como tipo Matrix y otras, otras cosas de anime viejillo, en donde quien tiene el control de la red, pues, tiene el control de todo, ¿no? Entonces, porque, pues, ahora es nuestro ámbito en donde nos movemos, ¿no? Es a donde estamos confinados, vamos a decirlo así. ¿Cómo, cómo, cómo llegaste a tener esta sensibilidad para tomar estas, estas dos temas y, y ponerlos en este, en este, en esta obra, con, con, con este reto técnico también? Sí, 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 el reto de entrada fue, a ver, ¿qué, qué, qué quiero hacer dentro de la virtualidad? Y, pues, como artistas, hablamos de lo que nos llama la atención, ¿no? Del entorno y de lo que nos preocupa. Y, y la, la, la necesidad de hablar de esto vino de mí mismo, de decir, ¿cuánto tiempo estoy aquí y a quién le está beneficiando esto, ¿no? Y, entonces, empecé a investigar y, y me topé con algunos TEDs, varios de ellos de una española que se llama Marta Peirano, que habla de la economía de la atención. Les voy a recomendar un libro que se llama El enemigo conoce el sistema. ¡Ay, qué padre! Donde ella nos habla al respecto de cómo no solo las plataformas, sino los gobiernos ocupan la información que nosotros les regalamos a las plataformas y que les regalamos y que trabajamos para ellos. O sea, hoy por hoy, todo ese contenido que estamos creando en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas, en todas las redes, es trabajo que les estamos dando de manera gratuita para que ellos lucren con eso. Y ella es una estudiosa, de hecho, ha escrito varios libros, algunos prologados por Edward Snowden, donde, pues, revela este asunto de, por ejemplo, una manifestación en Asia, ¿no? Donde de pronto, pues, uno está manifestándose y ahora con este asunto de la lectura de rostros, ¿qué tal? De reconocimiento facial. De reconocimiento facial. Eso es una herramienta que ahora, con un video donde haya una manifestación, hay gobiernos como el ucraniano, que de pronto detectó varios rostros y luego les mandó un mensaje diciéndoles, ya sabemos que estuviste en tal manifestación y tienes que saber que eso está prohibido, porque en Ucrania el derecho a manifestarse es muy cerrado y entonces es como un ya te tenemos, ¿no? O sea, ¿cómo ocupan los gobiernos? Porque los gobiernos le compran la información a las plataformas y las plataformas, ahora que son monopolios, ¿no? Como WhatsApp, Instagram, Facebook, tienen un montón de información que nosotros cada vez aceptamos más, o sea, nos hemos vuelto sus esclavos, nos hemos vuelto sus esclavos. Y se lo regalamos conscientemente. Bueno, no conscientemente, tal vez, creo que esa es la palabra, tal vez no somos conscientes de lo que estamos haciendo, pero lo hacemos voluntariamente. O sea, nos adiestraron con el dulce. Exacto, exacto, Alina, esclavos felices. Ojalá que este hacker, el hack lover, nos diga lo contrario, ¿no? O sea, o nos desvele esta cortina que nos tienen puesta en la cabeza, ¿no? O cómo se le llaman las cosas que les ponen a los caballos. Tal vez no estamos viendo lo que está alrededor, pero ahí está, es evidente, como lo dice José Luis. Exactamente. Sí, nosotros autorizamos y justo hack lover y el espectáculo lo que quiere develar es, a partir de que veas cómo usa nuestra información, pues por lo menos que seas consciente de que están lucrando con ello. Porque decimos, sí, sí, acepto, acepto, acepto. Es un poco, no queremos hacer un juicio de valor sobre está bien o está mal, solo es, seamos conscientes de toda la información que les estamos regalando al aceptar cosas, ¿no? Creo que por ahí va el asunto, ¿no? Y sí también que nosotros nos demos cuenta del uso, ¿no? Que le damos a toda nuestra realidad, a toda nuestra nueva realidad y ahora con pandemia más, ¿no? O sea, yo ahí fue donde caí en cuenta porque ya de por sí yo ahí estaba posteando y haciendo y de pronto dije, uy, ahora estoy más tiempo que antes y ahora tengo que estar en la computadora todo el día y ahora tengo que usar todas las plataformas que nos imponen y ahora les tengo que comprar esto y lo otro, ¿no? Y de pronto dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién se está beneficiando con eso? ¿Yo? Porque creemos que somos nosotros. ¿Quién gana, no? Claro, o son ellos y son ellos. O sea, desde los que son dueños de los satélites. Vayamos de lo macro a lo micro, ¿no? O sea, ve de los satélites a las plataformas, a esto, a esto, a esto. Tú haces un Zoom y de pronto estás tú aquí. Sí, sí. Oye, José Luis, y por ejemplo, a nosotros nos toca, aquí en el podcast, que hemos, nos hemos cansado de repetir varias veces acerca, ahora sí que comenzamos como el, ahí viene el lobo, ¿no? Y tal vez a Lina y a Iram y yo, pues ya a veces hasta nos ghostean, ¿no? Los que nos ven porque dicen, otra vez van a hablar de privacidad de datos, ¿no? Otra vez van a decir esto. Pero a mí me llama mucho la atención el ejercicio que tú estás haciendo. ¿Cómo reaccionan tus espectadores? ¿Les mueves algo? ¿Qué es lo que has visto? Mira, el público, de entrada, contarles que el asunto de la impro es una manera de comunicarse con el espectador que es muy rica porque, pues, sucede al momento, ¿no? Entonces, de entrada ver cómo el espectador se inmiscuye e interactúa es súper rico. Y en ese sentido creo que lo que hacemos, pues, empata mucho con, pues, con esta realidad, con online virtual, ¿no? Este, porque le estamos preguntando cosas, que escriban en el chat, que enciendan su cámara, que nos respondan una encuesta, que de pronto nos digan, este, a ver, aprende tu cámara y cuál quieres elegir, ¿no? Entonces, en ese sentido hay un involucramiento que me parece que va muy ad hoc con nuestros tiempos. Ya con el discurso, ¿no? Con lo que tiene que ver con mostrarles, pues, esta realidad que sabemos, pero que no sabemos, pero que no somos conscientes, pero no tanto. Pues, la verdad es que el público también sale un poco shockeado, pero como con, ja, 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 ¡ay, soy ese! ¡Muy bien, ¿no? Estuvo padre, ¿no? Pero puedo ser yo. Esa es una confrontación que creo que no acaba de ser aterrante como lo es, tan aterrante como lo es, ¿no? Porque dicen, pues, vine a ver un espectáculo virtual. Ah, pues, es que hubo humor. Ah, pues, es que estuvo divertido. Ah, pues, es que estuvimos interactuando. Pero al final es como un, ay, qué fuerte lo que acabo de ver, ¿sabes? Entonces, en ese sentido también, pues, creo que estamos poniendo nuestro granito de arena, e insisto, solamente para concientizar. Nunca decimos, está bien, está mal, el que es, este, adicto, uy, se va a perder en las redes, ¿no? Es, date cuenta que eres tú, que somos nosotros. Esa es la parte psicológica, José Luis, que no hemos ahondado tanto, porque en el video que acabamos de ver, es justamente cómo eres tú, y por más feo que se oiga, sin filtros. Porque ya hay generaciones que no se acostumbran a ver a un espejo, se tienen que ver con el celular porque les hace este beautify effect, con menos arrugas, con menos todo, y ya tenemos otra concepción de nosotros mismos, per se. Pero cuando te toman por sorpresa y dices, ay, esto soy yo, y esta es mi lonja, y esta es mi cicatriz, y este es mi varice, mi todo, ¿no? O sea, la idea también de la intimidad, de la aceptación, y que alguien más lo accese a eso. Más allá, ahorita tal vez si quieres no hablamos de extorsiones ni nada más allá, sino como esa confrontación, hoy en día ya es casi un choqueante, ¿no? Y hay gente que sí se pone mal de sus nervios cuando le tomas una mala foto. Por ahí escuchaba un video hace ratito que decía, las nuevas generaciones se toman 100 fotos para poder subir una, pero en esas 100 veces se negaron a sí mismos para después poner una versión específicamente de ellos. Claro, creo que eso tiene que ver, no sé qué opinan ustedes, con que nos hemos inmiscuido y nos hemos enviciado a tal grado que creemos que la realidad tiene que ver con usar en exceso y con corresponder a los patrones que las redes sociales nos imponen. Nos imponen, ajá. Y entonces, claro, pues todo esto que dices del asunto corporal, o sea, tú ves, estás pasando Instagram y ves pura gente bonita, fuerte, que come bien, ¿no? Y entonces... El Holbox, ahorita todo el mundo está en Cancún. Claro, y entonces creemos que ese es el patrón que hay que respetar y que hay que cuidar, pero ese es un patrón impuesto, pero que ya lo tenemos súper asimilado porque llevamos muchos años de consumir y de ya estar en el celular. O sea, esta súper computadora que tenemos aquí es lo que rige nuestra vida, la tenemos pegada. Y ya no podemos hacer nada sin ello a menos que te vayas al mar a ser hippie o te metas en la selva, ¿no? Así es, así es, güey. Claro, es que nos invitan, ¿no? Yo también hay momentos que digo es que ya, ¿no? O sea, este... Pero como todo está inmerso dentro de ese universo, incluso, y lo justificamos sobre todo en los ámbitos laborales, ¿no? Es que por ahí me cae la chamba, es que por ahí me ha contactado para varias cosas, es que por ahí es donde me ven lo que hago, es por ahí donde vendo mi trabajo. En el caso de los teatreros, pues es donde ahora publicitamos nuestras obras. No lo puedo dejar porque ya es mi herramienta. Estamos atados a ello. No hay escapatoria. No, no hay. Y aquí, antes de ver los comentarios, quiero ponerles el flyer de la obra para que lo... Ay, tapamos ahí a León. Bueno, nada más es para que vean acá los datos. No sabía que se ponía encima, pensé que hacía como algo negro, pero bueno, es los viernes a las 8 de la noche, del 9 al 30 de abril. Los boletos están en boletopeluis.com y esto es por parte del Teatro de la Capilla, pero todo es virtual y te dan una liga de Zoom, ¿verdad? Correcto, correcto. Ok, ahora sí, querido León, vamos a los comentarios. Sí, de hecho, saludos a Alberto Daniel Gil, que nos saluda desde Uruguay. Y él comenta, comentó muy prolíficamente, así es que voy a darme prisa para leer todos sus comentarios. Él dice que está escribiendo un libro sobre eso. El título es The Hacker Who Sold the World, el hacker que vendió el mundo. También dice que es que cuando algo es gratis, el producto somos nosotros y contentos lo somos, ¿no? Pues sí, pues sí, no hay otra cosa que decir. Dice que él usa Xiaomi y que está consciente del uso que la empresa hace de su información. Y pues creo que eso pasaría también con Huawei, con un Samsung, con un iPhone, puede ser. Hasta con un Alcatel del cereal, así de los que te salen. Sí, claro. Lo malo sería no ser consciente. Y finalmente, después de ver el documental de Cambridge Analytica, uno quiere bajar la llave de la luz. Entonces, sí, en el español de México sería bajarle el switch. Entonces, sí, exactamente, eso quiere. Ser consciente es como, sé que me estás engañando y con eso soy, o sea, es como esa idea de, ok, sé que están robando mis datos, pero me voy a hacer, güey. O sea, ¿cómo tendría que ser mi actitud? Porque pues hay gente que es como desafiante, ¿no? No sé, esto de la conciencia es como, me hizo un poco de ruido, dirían. Pues sí, soy consciente, pero. Soy consciente, ¿no? Tal vez es como un mal amor, ¿no, Alina? Es así como que soy consciente que no me quieres correctamente, pero me funcionas y aquí me quedo. No sé. No me toques esos temas. Pero suena eso, ¿no? Es como masoquismo, no lo sé. No, yo creo que definitivamente, lo digo un poco en tono de broma, pero no hay escapatoria. Lo que creo que sí hay es cómo usar eso, ¿no? O sea, justo el otro día escuchaba a un chico en una conferencia que decía, en algún momento me di cuenta de, yo fui a un concierto y entonces lo primero que hace todo el mundo es poner su teléfono. Es decir, antes de vivir el momento, tengo la necesidad de poner una cámara delante del momento. Es decir, no estoy viviendo el momento, estoy generando el momento para después verlo, videograbado. Yo creo que la diferencia está en, estamos viviendo el momento y después usamos las redes o al revés, ¿no? O sea, o primero imponemos la red para que parezca un momento. Pues tuvieron un año, José Luis, para ver todos esos videos de los conciertos que ahorita no pudieron visitar. Entonces, ahorita yo creo que han de estar viendo ahí en su pantalla todo el... De hasta arriba, seguramente eso es lo que estuvieron haciendo. Oye, pero realmente ves, o sea, realmente vas a tu galería y ves tus videos viejos o solamente lo haces cuando te lo recuerda que ya se llenó el disco de tu almacenamiento de respaldo. ¡Qué mala onda, León! ¡Qué mala onda! Lo digo porque estamos así. O sea, en realidad eso pasa. No sé si, así como le dice José Luis, oye, ¿estás generando ese momento para verlo después? ¿Ese después va a llegar? O sea, en realidad no vas a terminar buscándolo en YouTube y vas a ver el momento que alguien más grabó. O sea, no sé realmente si estás abonando para ese momento, ¿no? No entiendo. No, estamos acumulando porque eso también nos lo vendieron y nosotros lo compramos. Claro, claro, claro. Yo tengo un teléfono totalmente lleno esperando a ver si lo vacío y ya tengo otro porque no he podido vaciar el otro. O sea, es eso, ¿no? En eso estamos. Exacto, José Luis. Pues bueno, entonces aquí les volvemos a recordar y sobre todo tenemos dos entradas para este show que nos está dando nuestra querida Sandra Narváez y también tú, por supuesto. ¿Y cómo lo vamos a regalar, José Luis? Porque nuestro amigo de Uruguay, amigo de Uruguay, puedes participar porque tú desde Uruguay lo puedes ver. Entonces, ¿qué preguntas hacemos, José Luis? ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo lo regalamos? Este, pues no sé. ¿Qué nos pueden hacer así de ellos? ¿Sus números de atrás de la tarjeta? El código de seguridad. Yo preguntaría esto, a ver, se me ocurre, partiendo de un poco de la premisa del espectáculo, que si alguien se ha sentido observado o escuchado en algún momento por algún dispositivo, que nos cuente cómo fue y que a lo mejor esos los primeros sean los que se lleven los boletos, se me ocurre, ¿cómo ven? Muy bien. Una vez me pasó que volteé a la cámara y sentí claramente como si alguien me estuviera mirando y después me escribieron o me mandaron a publicidad, ¿no? Algo por el estilo podría ser. Hoy estaba hablando mal de tal persona y de repente me mando un WhatsApp, ¿no? Eso pasa. Eso me va a pasar así seguro si me espían de ande o escuchar todo lo que digo. Sí, entonces, mándenos su experiencia al correo. ¿A qué correo damos, querido León Ramos? Usted, indíqueme. ¿Gmail o normal? El normal, creadores digitales, bueno, es creadores arroba, creadores digitales punto com. Los dos primeros, no importa de dónde sean del mundo mundial, se van a llevar esas entradas para que puedan tener acceso el viernes. Obviamente, si es hora de Uruguay, hacemos nada más la conversión. Creo que son dos o tres horas de diferencia. Entonces, nada más hay que ajustarlo. Pero tú, amigo de Uruguay, puedes estar ahí presente también. Estaría buenísimo que viniera. Mándenoslo al correo creadores arroba creadores digitales punto com y puede ser para este viernes 26, que es mañana, o para la siguiente semana, que ya es 2 de abril. Entonces, no, perdón. Sí, es 2 de abril. Entonces, como ustedes quieran, mándenos al correo creadores arroba creadores digitales punto com. Sí, tendría que ser para la función del 9 de abril, que es nuestra primera función. Pero si estoy viendo que es el 9 de abril, disculpen a los del podcast, es a partir del 9 de abril. Y mira, nada más como muestra un botón, ya Raúl nos comenta que, retomando Matrix y las redes sociales, dice, ya no tenemos libre albedrío porque lo que subimos está determinado por tendencias en la onda, ¿no? Y también por los algoritmos, porque mucha gente creadora de contenido se pone al día viendo cuál es la tendencia que el algoritmo premia y entonces produce lo que el algoritmo premia, ¿no? Entonces, pues, sí, ya no es contenido, pues, ahora sí que, ¿cómo se le dice? Creativo nuevo. Ajá, no, no, no. Exacto, ya tienen línea, ya tenemos editores, ¿no? Igual Alberto, Alberto nos cuenta ya una pequeña experiencia, dice, escuchando un video que subí de Alexa a YouTube, mi dispositivo Alexa respondió el comando de audio del video. Pues ya se ganó el boleto y ahí está y nada más. Carla Vadillo. Tenemos un correo porque tenemos que tener tu correo para poderte mandar el acceso, querido Daniel. Dice Carla Vadillo, literal estoy pensando en un tema y mi teléfono empieza a darme sugerencias del tema, aún sin la búsqueda, o sea, solo porque lo está pensando. De aquí uno no sabe, Carla, si lo que pasó fue que el teléfono ya sabe o cómo conectarse a tu cerebro y escuchar tus pensamientos o ya te sembró el teléfono, ese pensamiento y tú no te diste cuenta, ¿no? No, yo estoy segura que sí pueden escuchar los pensamientos, te lo juro. Yo de repente me pongo así, nota mental, buscar sobre tal tema y de repente me meto a TikTok a ver idioteces, bueno, ya ni tal, ahí hay de diferentes temas y me aparece el tema que yo me había puesto, pero yo normalmente digo, voy a buscar temas en YouTube, hago mi lista y los pongo y los escucho, pero me aparecía. Entonces, ya estoy convencida, yo ya estoy loca, ya estoy tocada, la verdad, pero si a usted también le ha pasado, escriba a creadores, arroba, creadores. Ángel Román, saludos a todos. Dice, prácticamente los alumnos se encargan de predecir tus palabras en cualquier buscador y eso funciona en Twitter con todos los tuitazos por ahí de, escribe, hoy me estoy, tres puntos y deja que tu autocorrector haga el resto, ¿no? Claro. ¿Quién lo ha hecho eso? O el Instituto Nacional para y ahí dicen, a ver, crea tu propio instituto. Coincido, claro, Carla, por supuesto, ya escucha nuestros pensamientos, ya, o sea. Tienen la interfaz. Te pasé directa. Es el chip que ya tienes, este, a la Black Mirror, ¿no? Ya aquí el chip que ya te pusiste alineando. Claro, es lo malo. Me voy a poner los anillos de Mohamed, así. Voy a hacer una serie que se llama los anillos de Mohamed. Pero tienes que explicarle qué son los anillos de Mohamed, porque el chiste es algo muy local. Es un chiste muy local Tenemos un amigo que se hizo un anillo Que si lo pone a tu celular A los que tienen guagua y todo eso Aguas, porque en el momento En que lo toca lo hackea y le instala No sé qué rollos y así Y te hace comprar 600 pesos de marihuana Y le llegan a su casa Ahora que es legal, ¿no? Alberto Daniel dice Estoy seguro que Siri o Alexa O que Google saben la fecha De mi muerte, pero siempre Que pregunto me dan mensajes de ánimo Este comentario está muy bueno Me dan mensajes de ánimo Híjole, para enmarcarlo Así como, échale ganas, chavo Sé feliz Entonces, pues ya saben La invitación es a partir Del 9 de abril Se me está diciendo, estoy viendo y no veo En el Teatro de la Capilla De manera digital Exacto Pueden ver esta experiencia Que se llama Zumboyerista Y estoy seguro que para todos Los que están escribiendo algo Al respecto Les va a detonar muchas ideas Y sobre todo, ¿sabes qué? José Luis te iba a comentar Que yo creo que esta parte De cambiar La trama Un poco como lo que hizo Black Mirror Con este ejercicio ¿Cómo era? Bandersnatch Exactamente En donde tú medio podías Definir un final Eso ya YouTube ya lo tenía Por los links Eso Así que digas Uy, qué nuevo fue Para Netflix Y para YouTube No Pero creo que O sea, ahora el hecho De que la flexibilidad Del actor O la actriz Puede adaptarse Está todavía más Más padre Porque No nada más es una experiencia De un video Puedes meterte A A Una o dos O tres Funciones Y va a ser completamente diferente Eso está muy padre Sí, tal cual Este Y creo que eso también Es lo que nos ha vuelto Adictos a la improvisación Porque Pues sabemos que Ninguna Ningún espectáculo Va a ser igual Al anterior Probablemente ni siquiera Habrá personajes iguales Habrá temáticas Diferentes Relaciones Diferentes Eso sin Sin contar Con que Cada que empieza Cada que Cada que un actor O una actriz Enciende su cámara Pues está en un espacio Diferente de su casa Y eso te detona Cosas diferentes Y están haciendo Acciones diferentes ¿No? Claro Bueno, eso está garantizado Y creo que eso también Es uno de los Encantos de la impro Y nada más Ahí como dato Creo que Antes de YouTube Pues estaban los libros Elige tu propia aventura ¿No? Era ¿Quieres que se vaya Al castillo De los cocodrilos feroces? Ve a la página 62 ¿Quieres que vaya Al A Rosal De los Este Cristales puros? Ve a la 34 ¿Sabes? Ahora hago eso Pero con mi estado De cuenta José Luis Así ¿Quieres ver? Así lloro Y es una Es un dramón O sea Está muy difícil ¿Quieres ver? ¿Cuál va a ser Tu final? Y es muy difícil Por eso me voy a meter A ver tu obra de teatro Voy a sufrir Muy bien Sí, con mucho gusto Los esperamos ahí Claro que sí Pues bueno Entonces Ya saben Si quieren compartir Incluso sus experiencias En aplicaciones De 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 Ligue Y eso También se las aceptamos Creadores Creadoresdigitales.com Para que se lleven Estas dos entradas A partir del 9 de abril José Luis Muchísimas gracias Volvemos a poner Este banner rapidísimo Para que la gente Se anime Para Para ir a la A la obra Y no dejemos Que el teatro muera Que evolucione Que Que se vuele la cabeza Como lo hace José Luis Pero no dejemos De apoyarlo Y la verdad es que La entrada también Es muy 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 Accesible Para que ustedes Puedan entrar No una Sino las dos Que quieran Muchísimas gracias José Luis No, gracias a ustedes Y este Pues nada El consejo es que Siempre tengamos Tapado nuestros Este Dispositivos Con algo Este Para que no nos estén Observando Dicen que Dice Apple Que no es bueno Que porque se le Se le amuela No sé qué rollo Al Ay no sé Dice Apple Que no es bueno Porque se le acaba Su algoritmo Exactamente Porque no nos pueden Observar Pero si quieres Si quieres escribir Y que Y que estos Dos locos León y Irán te den sus ideas Para alguna obra Y eso Uy Estaría increíble Porque De que tienen historias Invítales Unos siete litros De cerveza Y te van a Te van a contar historias También Ya está Vamos a cuadrar Vamos a cuadrar Perfectísimo Claro que sí Cuando gustes Pues nada Los esperamos ahí Este Del 9 al 30 de abril Los viernes Ocho de la noche Horario Ciudad de México La capilla virtual Boletopolis.com Oye Y por último Tienes planeado Algo más Para mayo Para junio ¿Qué más podemos esperar De ti Para En lo que viene Del año? Pues por ahora Sacarle jugo Al zumboyerista Y Y Lo que yo espero Para mayo Para junio Para julio Es que Pueda regresar El público A los teatros ¿No? Este Ya reabrieron Los teatros Solo que están A una capacidad Del 30% Y está siendo Muy complicado Este Por obvia razón Imagínate Si tuvieras A la gente física Y que se conectaran Una misma Wi-Fi Híjole Lo que se podría hacer Con los teléfonos físicos Uy cállate Estaría súper interesante Es verdad Es verdad Pues nada Este Esperemos que Que la actividad teatral Se reactive De 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 manera ágil ¿No? Ha sido un año Difícil Complicado Para el que hacer teatral Pero ahí estamos Los necios Y los sobrevivientes Y Y ahí estás Un bollerista ¿No? Pues es parte De la improvisación José Luis ¿Algo tenemos que hacer? Exactamente Tal cual Bueno Muchísimas gracias Amigos No, gracias a ustedes José Luis Aldaña Muchísimas gracias Gracias a ustedes Que estén muy bien Totalmente Chao Gracias José Luis Muchas gracias Cuídate Recuerda que puedes Escuchar el podcast Semanal de Creadores Digitales En iVox iTunes Spotify Y YouTube Síguenos en las redes sociales Comparte con nosotros Tus tweets favoritos En Arroba Creadores Digita Compártenos las noticias Que más te interesan En Facebook.com Diagonal Creadores Digitales Creadores Digita Rubéns Creadores собир spice